Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Ha salido a la luz, han publicado en las redes sociales una foto reciente que a los fusias no les ha tenido que sentar nada bien. Sabéis que los carrasquistas lo que quieren o lo que les gustaría es pues ver a la familia Flores Moreno, pues destruida, destrozada, pues ya sabéis, ¿no? Los carrasquistas, las fucsias, ¿cuál es su mayor deseo o uno de sus mayores deseos? Pues ver una familia completamente destruida, ¿no? Pues ha salido a la luz esta foto que os pongo aquí en pantalla y podéis ver ahora mismo, como podéis ver, aquí está Raquel Moreno, Rosa Moreno, Olga Moreno, los padres de ellos, que los podéis ver en las imágenes, uno a la izquierda y otro a la derecha, y también David Flores. Unas imágenes que para los detractores, desde luego, que no tienen que hacerle mucha gracia, ya que, como he dicho antes, pues no es que tengan muy buenos deseos para la familia Flores Moreno. Ya sabéis que los que son defensores de Rocío Carrasco o las que son defensoras de Rocío Carrasco, pues bueno, todo el mal que le puedan desear a la familia Flores Moreno es poco. Entonces, pues son unas imágenes que, desde luego, indignan a los carrasquistas, porque se les ve una familia feliz y contenta. Y yo que me alegro muchísimo de poder ofreceros estas imágenes. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión.